muy bien cómo están se preguntarán por qué ando tan elegante el día de hoy y es porque hoy hermanos hoy tú vas a conseguir tu primer club jugando semiprofesionalmente así que siéntete orgulloso porque estás tomando el siguiente paso para tomar tu carrera profesionalmente así que empecemos hola buenas noches me llamo mister pepe a lo hola bueno pero de bromas empecemos esta es la segunda parte del vídeo de puedo llegar a ser futbolista sin ir a la universidad así que si ya vistes este vídeo puedes ir con esto vale hermano ahorita te voy a enseñar cómo vas a buscar los clubes de las tres diferentes ligas que están en la cuarta división que son estas en una de estas tres nos vamos a meter pero antes de que explique cómo tienes que meterte en estas ligas cómo vas a contactar a los coaches primero tienes que entender cuando empieza la temporada en cada una de estas ligas porque no puedes contactar al equipo cuando ellos están jugando semifinales o cuartos de final octavos de final porque ya tienen el equipo ya diseñado y tienen las alineaciones ya preparada a sus jugadores para las posiciones específicas entonces tú no puedes sólo venir a decir ahí quiero jugar con ustedes cuando ellos están jugando ya partidos muy importantes ok para que entiendan primero la u.s league 2 empieza el 1 de mayo y termina a finales de agosto la upsl tiene dos temporadas al año la primera empieza en el primero de marzo y termina a finales de agosto y la segunda temporada empieza en septiembre y termina ya finales de febrero mientras la empieza en mi opinión es la liga más estresante ya que la temporada es muy corta y tienen dos partidos a la semana empieza el primero de mayo y termina ya finales de julio y son dos partidos por semana muy bien sabiendo esto aquí les voy a poner las ligas la fecha que empiezan y terminan sus temporadas normalmente estos equipos hacen sus visorías o empiezan a contactar jugadores o a buscar jugadores un mes a dos meses antes antes de que empieza la temporada ellos empiezan a buscar los jugadores depende el mes en que tú estés ahorita tú vas a calcular en qué liga tú te puedes meter digamos que estemos en el 15 de mayo un ejemplo hoy es 15 de mayo no me puedo meter a la u.s league 2 porque ya la temporada empezó y todos los equipos ya tienen sus jugadores hechos entonces no puedo meterme cuáles son mis posibilidades tampoco me podría meter a la npsl porque también empieza en el mayo entonces la opción que yo tengo sería esperar hasta la segunda temporada de la upsl lo mismo tienes que hacer tú dependiendo el mes en que tú estés en este momento viendo este vídeo tú vas a calcular uno a dos meses antes de la temporada que empieza estas ligas para tú empezar a contactar a los equipos alistarte a contactar a los coaches para poder conseguir meterte al equipo entonces ahorita vamos a ir a mi computadora y como ustedes ya saben cuando empiezan estas ligas y cuando terminan vamos a calcular de un mes a dos meses antes para empezar a buscar estos equipos y contactar a los coaches al staff mis recomendaciones normalmente entonces los equipos tienen sus páginas web y te dejan sus contactos y que los contactes en gmail y también para mí síguelos en sus redes sociales porque normalmente ahí también suben cuando van a ver visorías cuando van a ver este partidos o cuando ya están está empezando la temporada ahí suben todo entonces síguelos vamos a ir a mi computadora y voy a enseñarles cómo van a buscar equipos de la USL2 después de la UPSL y de la MPSL les voy a dejar el link en la descripción pero por si no les da agua hay algún problema sólo buscan USL2 wikipedia es muy importante que sean a wikipedia porque si van a una página oficial no van a encontrar las ciudades en donde estos equipos se encuentran sólo van a encontrar los equipos vamos a la wikipedia y aquí nos tiran es muy importante que sepan esto el north el east el south y el west estos son los cuatro puntos cardinales el north lo van a encontrar en el mapa aquí como central bueno lo importante es que sepan esto quiero que esto lo escriben en su cuaderno para que puedan distinguir después van a bajar hasta abajo y van a ver el mapa y les voy a dar un ejemplo en qué estado yo me encuentro digamos que yo me encuentro en el estado de texas y vemos aquí estos puntitos rojos este puntito rojo ok y vamos a buscar el puntito rojo como se pueden dar cuenta aquí está el puntito rojo no le den clic solo busquen el puntito rojo y vean en dónde en qué categoría está en qué categoría se encuentra aquí está el título y te muestra los colores aquí está el título y te muestra los colores texas está en color rojo rojo y rosado vamos el rojo y el rosado y en qué categoría está y nos damos cuenta que está en south conference south conference ok como ya sé que me encuentro en el south conference lo remarco de nuevo vamos a bajar abajo y ven esta línea roja esta línea roja ahí dice el título de la conferencia en que ustedes se encuentran o en qué parte del mapa se encuentran y como habíamos dado cuenta estamos en el south conference entonces yo no estoy en el eastern conference tampoco estoy en el central conference no estoy y aquí estoy en el south conference aquí les va a dar todos los equipos y en las ciudades en que se encuentran y van a buscar su ciudad y su estado donde ustedes se encuentran o la ciudad más cercana donde ustedes pueden ir a ver estos equipos los equipos cabe recalcar que no todas las ciudades y estados tienen un equipo de la usl 2 en estados unidos porque el fútbol en estados unidos no es tan famoso a comparación del fútbol americano del básquetbol del béisbol el fútbol se encuentra en cuarta posición pero lo bueno de eeuu y también de la usl 2 es que cada año se agregan más equipos de más ciudades a esta liga y si tú no encuentras tu ciudad o no encuentras un equipo cerca de ti aquí no te preocupes vamos a ver si puedes encontrar uno en la usl o la nps este es un ejemplo yo vivo en texas vamos a buscar el south conference aquí dice south conference y empiezo a buscar texas 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 y encontré en texas si yo viviera en richarlison texas ya encontré un equipo es muy importante que no le den click porque aquí no les sale nada solo les habla de su historia y eso no nos interesa lo que nos interesa es el equipo y el equipo se llama texas united y yo vivo en richarlison texas bueno le doy a copiar y nos vamos a instagram van a escribir el nombre del equipo y vemos aquí es el primero mira dice texas united y es el primero y como se dan cuenta ustedes le van a dar a seguir yo le pache seguir aquí porque estaba probando ahora no se como quitar esto pero en fin le van a dar a seguir y aquí va a subir cuando suben las visorías y cuando no y cuando y ustedes pueden leer aquí dice texas united un sport team sports team texas united is proud member of the us league too vieron y dice academy usl academy e incluso les deja el link para que ustedes tienen una forma para que ustedes vayan a hacer los tryouts que son las visorías pero si se dan cuenta amigos digamos que yo seguí este equipo hace un mes antes y ellos subieron esta publicación y miren la usl 2 visorías que es tryouts en inglés sábado 19 de noviembre arlington high les dejan la hora que empiezan y la hora que van a terminar y la dirección si yo me encontrara en la ciudad de richarlison texas yo ya encontre un equipo y ya se cuando es las visorías y me voy les vamos a hacerlo con otro ejemplo digamos que yo vivo en el estado de virginia esta es virginia para los que no sepan esto es virginia que color es el puntito de virginia es verde pero como se darán cuenta pero en estados unidos siempre tienen que recordar esto el norte es todo lo que está acá arriba el sur es todo lo que está abajo el oeste es todo lo que está aquí y el este es de virginia para washington virginia washington a north todos los estados que están acá excepto florida ya florida no entra aquí y el oeste es donde se encuentra california virginia se encuentra en el este entonces aquí dice easter conference nos vamos si se dan cuenta hay unos puntitos verdes aquí pero como ya sabemos que estos se encuentran easter conference y estos oeste conference estos north estos south conference y estos north pero le dicen central conference y como yo vivo en virginia y yo sé que están easter conference vamos a buscar easter conference acá abajo y como se dan cuenta aquí dice easter conference y buscamos virginia massachusetts mayork y listo ya encontré un equipo aquí dice frederick virginia también está new post virginia lesburg virginia y virginia beach de playa no de la otra vale acá hay tres ciudades con tres equipos los que juegan en ayupi ya saben digamos que yo vivo en la ciudad de lesburg virginia y ya te encontré un equipo recuerden no darle click aquí porque les va a mandar otra página y no les dicen nada de del equipo solo habla de la historia del equipo y ya no les da sus redes sociales le van a dar a copiar van a buscar van a ir a instagram wow pero que creen no me sale el equipo solo me sale direcciones entonces que hago edwin si no encuentro y vieron me sale una mujer un perro pero nada de fútbol ustedes se preguntaron entonces que hago si no me sale el equipo en mi instagram lo voy a volver a escribir miren solo dice béisbol direcciones no nos dice nada entonces vamos a ir le doy corazón a facebook y lo buscamos en facebook aquí no aparece no seguimos buscando seguimos buscando no se que hacer no me voy a ir ahí ahí está intenten que solo diga el equipo y fc si tiene letras pequeñas bórrenlo le dan así pap y si se dan cuenta aquí sale el escudo y aquí también en instagram no estaban entonces y aquí se encuentran como nova fc le damos clic y como se dan cuenta aquí les deja la dirección de ellos el número de teléfono y su página web los pueden llamar a ellos y preguntarles cuando tienen visorías o si los siguen en facebook o los contactan los contactan en mi opinión es la forma más rápida en que ustedes pueden saber si ellos tienen visorías y ustedes van a esperar como los están siguiendo pero si se dan cuenta aquí miren dice visorías del reino unido para jugar en la USL2 lo van a seguir a ellos o lo contactan pero normalmente ellos van a este subir en sus redes sociales cuando tienen visorías los llaman a ellos o buscan en su página web de ellos miren aquí dice empiezan aquí en main dice USL2 y miren tryouts dice nueva FC si no si no entienden nada de lo que dice aquí pueden usar el cubo traductor y copian lo que dice aquí pruebas de la USL2 FC celebrará la temporada 25 del club en 2022 la nueva FC organizará las pruebas abiertas de la USL2 durante las vacaciones de invierno quiere decir que uff ya en este en esta semana la primera prueba se llevará a cabo el sábado 18 de diciembre oh no hay tiempo hay tiempo bueno si yo viviera en Virginia verdad en Revolution Park tarifa de prueba 25 dólares que en mi opinión amigos esto es barato esto es baratísimo porque yo yo les yo les contaría mi historia pero después se las diría pero esto hermanos es realmente barato es realmente barato incluso si te cobran el 50 es barato comparación de otras visorías que yo he investigado que no son de la USL2 y bien y aquí dice um sign up no se que es sign up ok voy a traducirlo pero si tu hablas inglés no vas a perder mucho tiempo pero si no hablas inglés no hay problema aquí no hay excusas mira regístrate aquí le das regístrate aquí mira página no he encontrado pero ya me dieron la dirección miren y yo me iría allá creo que solo solo y pagaría 50 dólares y si me agarran ya la hice recuerden que en estas si los agarra estos equipos no les va a pagar y no les recalco porque es semi profesional ustedes van para conseguir experiencia para conseguir minutos y las personas que juegan aquí hermanos son personas de universidades personas que tienen nivel alto ya no vas a jugar con gorditos o personas de tu barrio ya vas a jugar a nivel competitivo que es semi profesional ya aquí es más fácil que si eres un crack que algún scout o scout sería un cazatalento te busque y te quiera llevar a tercera división pero hermano tu deberías ya de estar entrenando aquí les voy a dejar el video voy a hacer el otro video de los equipos de la MPSL y de la UPSL porque no creo que vean todo el video y tienen que hacerlo rápido porque ya yo miro que ya están empezando a hacer las visorias así que nos vemos y que tengan buenas noches no 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 no